Hablando en serio, ¿no? La verdad que la expectativa puesta del lado de la vacuna rusa que está a la vuelta de la esquina realmente, ¿no? Por eso, para charlar acerca de este tema y conocer un poco sobre cómo se va a implementar a partir de la llegada de la vacuna a la provincia, que estamos en línea con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Georgi, que gentilmente nos atiende en esta jornada. Salvador, un placer escucharte, Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde Radio La Plata. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, imagino que las expectativas, tanto en el Ministerio como en las áreas de salud, deben estar renovadas, ¿no? A partir de estos anuncios, de estas certezas que empiezan a llegar desde Rusia, pero también desde Gran Bretaña y desde otros países que están desarrollando la vacuna. Sí, exactamente. No solo acá en el Ministerio, sino yo creo que en toda la población. Sí, que haya una especie de faro, ¿no? Una cierta esperanza, una llegada, o puede anuncio, mejor dicho, de la llegada de esta vacuna, la Sputnik V, ¿sí? Que esta es la de Rusia, pero también, como decían recién, estamos en tratativas con diferentes laboratorios. Nosotros, obviamente, acoplados a la estrategia del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud de la Nación, así que, bueno, estamos preparándonos, estamos haciendo una gran campaña de vacunación, estamos reclutando enfermeros, enfermeras, y haciendo un curso de vacunadores que lanzó hace dos días, sí, se lanzó un curso virtual para capacitar a vacunadores en todo el territorio bolerense, ya se inscribieron más de 13.000 personas, nosotros, la idea nuestra es tener 5.000 vacunadores y vacunadoras para lanzar una gran campaña de vacunación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, se va a concentrar esto en el AMBA, también la población se concentra en el AMBA y en Gran Plata, y así que, cuando llegue la vacuna, cuando el Gobierno Nacional se saca, yo entiendo, por lo que dijo el Presidente, que esas 25 millones de vacunas, 10 millones aproximadamente corresponderían a la provincia de Buenos Aires. En un primer momento, se va a vacunar a la población objetivo, que son los mayores de 60 años, que es el grupo más vulnerable que fue afectado por el coronavirus, son los adultos mayores, entonces población de mayores de 60 años, personal de salud, policía, docentes, y también mayores de 18 años con factores de riesgo. Ese es el grupo objetivo de esta primer tanda. Bien, es decir, la provincia hoy se está preparando, está preparando toda la logística para que se pueda aplicar la vacuna inmediatamente cuando esté disponible, ¿no? Por eso están sumando profesionales, están adaptando los vacunatorios y demás, y todavía no está la vacuna, pero para estar preparados en cuanto llegue. Exactamente, eso está haciendo. También se están iniciando las compras de jeringas, todos los descartables que se utilizan para la campaña de vacunación. Ya estamos iniciando todas esas compras, acondicionando los lugares y viendo dónde vamos a vacunar, posiblemente sean las escuelas, también se va a vacunar en los hospitales para la población hospitalaria, para todo el personal de salud. Así que sí, ya lo estamos poniendo en marcha con todo esto. Nosotros creemos aproximadamente, todo este grupo objetivo, son alrededor de 6 millones de personas en toda la provincia de Buenos Aires. 6 millones entre personal de salud, los mayores de 60, y todos aquellos que son vulnerables o que cumplen, o que están expuestos por la tarea esencial que desarrollan. Exactamente, son docentes y policías también. Bien, ¿y en qué plazos está previsto o se proyecta que se pueda vacunar a partir de...? Llegan las vacunas, tenemos 10 millones y hay que empezar a distribuirlas. ¿En qué tiempo se vacunan a 6 millones de personas? Claro, no creo que sean las 10 millones, a ver, no van a ser las 5 millones todas juntas. Claro. Bien, esto, la idea es lo que dijo el presidente, hayan 10 millones primero y otras 15 después. Así que nuestra idea es empezar a vacunar pronto antes, cuando lleguen las vacunas. Ojalá sea antes de 100 años, sino será principios del 2021. Y la idea nuestra es vacunarse durante todo el verano, que se realice una campaña de vacunación. Ojalá que para abril ya tengamos novedades, ya tengamos otras vacunas disponibles para el resto de la población, para la población general. Seguramente también los otros laboratorios como Pfizer y AstraZeneca, que va a producir aquí en la Argentina, probablemente apuren los registros y ya podamos tener la vacuna, sí, aquí en Argentina, disponible para toda la población general. Estamos dialogando con Salvador Giorgi del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con alguna dificultad en la señal que ahora vamos a intentar retomar. Interesante estos últimos puntos, ¿no? Se podrían habilitar las escuelas como vacunatorios, como centros de vacunación, y en el caso de que finalmente la vacuna esté disponible antes del fin de año, también se podría estar vacunando durante todo el verano para alcanzar el número. Salvador, ¿nos escuchás? Sí, yo lo escucho. Perdimos la señal por un segundo. Otro elemento que lamentablemente debió salir a aclararlo el Ministro Daniel Goyán, tiene que ver con la obligatoriedad o no de una vacuna, y hoy empieza a ser una certeza que no va a ser obligatoria. No, 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 no es obligatoria, es una vacuna voluntaria, en el contexto de pandemia se hace una vacuna voluntaria, cuando terminen formalmente los estallos clínicos y se registre, ahí el Gobierno Nacional puede optar por incorporarla al calendario nacional de vacunación, y ahí pasa a ser obligatoria. Por ahora es una vacuna voluntaria, que cumple y garantiza toda la bioseguridad y la eficacia, la eficacia comprobada, así que por ahora va a ser voluntaria, y obviamente es universal, el acceso universal, o sea que es gratuita. Además, en los lugares donde vamos a vacunar, va a haber especialmente una oficina, un espacio destinado a leer un consentimiento informado, y todas esas personas que se vacunen van a tener que firmar ese consentimiento informado, y se les va a explicar qué tipo de vacuna es, que tiene dos dosis, esta vacuna es de las dos dosis, ¿sí? Una primera dosis, y la segunda dosis es antes de los 21 días, así que con la segunda dosis los anticuerpos son muy efectivos, y por lo que dicen los estudios, ellos tienen aproximadamente por dos años, la inmunidad, digamos, es por dos años al coronavirus. Bien, es también, ¿no? Otra de las dudas, que ayer nos explicaba un investigador del CONICET que la seguridad de la vacuna se prueba en las fases 1 y 2, y que en la fase 3 lo que se prueba es lo que duran los anticuerpos, ¿no? Pero que si ingresan a fase 3 es porque ya se demostró que son seguras, este es un dato importante a tener en cuenta frente a todos los planteos y las dudas. Y te quiero preguntar, Salvador, ¿cuál es, no tanto como funcionario, sino a vos como profesional de la salud, con el esfuerzo que sabemos que están haciendo, ¿qué te provoca este intento de boicot a la vacuna, a la aplicación, a todo el desarrollo que se viene haciendo desde Nación y Provincia, que lamentablemente se multiplique en algunos medios, en algunos comunicadores y a través de las redes sociales? Bueno, siempre hubo grupos anti, ¿no? Creemos que son medios anti todos, ¿no? Porque el mismo grupo que se oponía a las medidas del gobierno nacional y provincial, este grupo anticuarentena, cuando se oponían los protocolos al uso de barbijo, negaban la existencia del virus, son los mismos grupos que ahora empiezan a inventar y hablan del chip ruso y la vacuna comunista, la verdad que hoy en día Rusia es un país capitalista, el comunismo tiene solo la historia, y estos son todas falacias que se están hablando alrededor de la vacuna. La vacuna, la Sputnik V, cumple con los estándares de seguridad y la eficacia, como decías vos, no presenta efectos adversos graves, los efectos adversos se prueban, como bien dijiste, en fase 1 y 2, la fase 3 es la que verifica que esos anticuerpos se sostengan en el tiempo y eso habla de la eficacia de la vacuna. La verdad, como te decía, siempre hubo grupos anti todo y muy fogoneados por algunos medios hegemónicos, que están mostrando todo el tiempo este pequeño grupo, porque es un minúsculo grupo de argentinos que se manifiesta, siempre es anti-antigobierno, anti-vacuna, anti-cuarentena, nosotros lo llamamos a los anti todo, me parece que justo en este momento, y con un tema tan sensible que es la salud, me parece desproporcionado esa manifestación, pero además la gente, quizá que se van a vacunar, todos quienes accedamos a la vacuna, vamos a proteger a ellos también, estamos en definitiva también vacunándose el resto de la población, le está haciendo un favor a esas personas que se manifiestan como anti-vacuna. Por supuesto, además hay una decisión política de que no haya de fondo un negocio, eso también quedó claro, primero en el acuerdo con AstraZeneca para producir la vacuna localmente, y ahí aparece la fundación de Carlos Slim, para que sea más económica, pero después la decisión de que el Estado sea el que compre todas las dosis y se apliquen de manera gratuita, es decir, quizá a alguno les molesta eso también, que no se van a poder hacer negocios, por lo menos en esta primera etapa de vacunación masiva. Sí, bueno, seguramente, digamos, el Estado sí como se va a encargar no solo de la compra, sino también de la logística, esta logística de la vacuna de la rusa, de la Pulis B, lleva cadena de estribo a menos de 80 grados, o sea, hay que usar ultra-freeze, y en el momento que se descongela hay que aplicarla dentro del rango de una hora, por eso es una logística muy compleja, y también nos estamos preparando para realizar este tipo de logística, por eso va a estar a cargo específicamente, y esencialmente a cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la provincia, obviamente, y por eso está a incapacitar mucho a los vacunadores y vacunadoras, porque tiene una logística muy compleja con todo, imagínense que el traslado, en un momento se puede cortar la cadena de frío, desde Rusia hasta Argentina, y hasta cada una de las bocas, dependiendo de qué pueden ser las escuelas, tiene que mantenerse siempre a menos 80 grados, y esa cadena de frío no se puede cortar, por eso estamos trabajando en esta logística, que es muy difícil, y después cuando se la saca de las conservadoras, del freezer, hay que aplicarla en una hora, o sea, media hora se descongela, y luego la otra hora hay que aplicar enseguida, por eso es complejo, y por eso queremos que solamente esté en manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, al menos estas primeras tandas, porque después también Rusia y el resto de los laboratorios están desarrollando una versión que se llama iliofinizada, el iliofinizada es un polvo, y ese polvo es mucho más fácil su manipulación y el transporte, porque los polvos no llevan cadena de frío a menos 80 de esa temperatura. Exactamente, muy bien, pero el momento a la que tenemos es esta, que requiere de estas características. El mejor escenario entonces, Salvador, es que la vacuna llegue antes del fin de año, y que podamos habilitar las escuelas para estar vacunando durante todo el verano. Exactamente, ese es el mejor escenario, esperemos que así sea, nosotros estamos realizando todos los esfuerzos para capacitar a la gente, para tener la cantidad de vacunadores y vacunadoras necesarias, y habitar los lugares que van a ser, los lugares donde se van a vacunar, así que esperemos que llegue lo antes posible, eso estamos siempre coordinando con el Ministerio de Salud de la Nación, para la compra, la revisa Nación, y hay una parte que nos va a dar a la provincia de Buenos Aires. Gracias por estos minutos, con Radio La Plata. No, por favor, hasta luego. Un fuerte abrazo, Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La vacuna, la Sputnik rusa, acaba de ingresar a la ANMAT.